saludando a todo el pueblo de Costa Rica a través de las cámaras de Canal 13, todos los jovencitos saludando, vean los niños que hacen su representación. Vamos a ver si por acá está Caro, Carolina puede hablar acá con la señora que es la representante del grupo, por acá puede ser, le quedó difícil, ¿verdad? Subir o hablar con ella. Aquí estoy, don Alberto, con doña Berenice que es la representante de la escuela de fútbol de Limón FC. Doña Berenice, bueno, cuénteme un poquito de la carroza aquí, un poquito incómodas, pero no importa. Bueno, esa carroza representa la escuela de fútbol Limón FC, es un proyecto de niños, tenemos una escuela que consta con 350 niños actualmente. ¿Quién realizó y quién elaboró esta carroza tan linda y cómo se organizaron? Bueno, es una carroza donde queremos agradecer al pueblo limonense todo su aporte, durante todo este tiempo, durante tres años nos han apoyado diferentes empresas como las que puedes ver que llevamos, es un esfuerzo, una lucha del club de la provincia limonense, de los padres de familia. Perfecto, muchísimas gracias doña Berenice y continuamos con usted, don Alberto. Dice, apoyamos la cultura del Caribe, las trombitas de Limón FC. Miren, ahí van para la grande, ¿verdad? Y está bajo el patrocinio o por lo menos el representante de una gran persona que hay aquí en Limón, que siempre está pendiente de todas las actividades culturales, deportivas de esta zona de Limón. Vamos a uno mensaje de interés, retornamos en breve con más de la fiesta de este gran parade aquí en Limón. Ya volvemos. Bien, volvemos, volvemos. Nos volvemos con esta actividad que cada vez sigue, sigue y sigue con mucha alegría. Acaba de pasar por nosotros acá la Asociación China de la provincia de Limón, también con un vestuario muy típico de ellos, de la zona. A ver si podemos exactamente tomarlos aquí en este momento. Ahí está, la Asociación China de la provincia de Limón. Vean el tipo de papel que llevan en ese... Sí, sí, es una sombrilla de papel de colores que es tradicional en esta colonia china. Además el vestuario que uno lo puede ver que es muy tradicional. Y ahí están las jovencitas, ahí la podemos ver, Asociación China de la provincia de Limón, que de hecho es una asociación muy grande, muy grande. Aquí la colonia china es grandísima en esta zona del Atlántico. Saludos también para las Lady... ¿Cómo es que se llama? Mi estimada compañera que acaba de pasar aquí. Ah, de Japdeva, que apoya la cultura, ¿verdad? Es una de también, otra carroza de 50 aniversario, donde podemos ver ahí a la señora vestida de rojo con otra princesita en la ropa blanca que destaca en este tipo de carroza. Japdeva apoya la cultura. Y todas las instituciones que están disfrutando de esta actividad y están haciendo su desfile. Adelante, Caro. Gracias, me encuentro con Doña Judith Ferguson y Anderson, más bien. Y bueno, muy bonitas vienen hoy. Cuénteme un poquito de esta organización. Bueno, esta es una organización ya vieja, porque ya, si lo puede ver en la carroza, dice 50 años. Estamos cumpliendo este año 50 años y somos un grupo de damas unidas que trabajamos siempre sin fines de lucro, sino para ayudar a la comunidad. Cuénteme un poquito de esta vestimenta tan hermosa que traen el día de hoy, de los accesorios, de la vestimenta. Cuénteme un poquitito. Sí, pues, tipo, ¿cómo le dijera? Tipo africano. Es un tipo más o menos africano. ¿Y los accesorios? ¿Perdón? ¿Los accesorios? También, también. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, entonces continuamos desde la tarima principal de Canal 3. Sí, estamos viendo, mi estimada compañera, que el color aquí sobresale el verde y el rojo, obviamente, y el blanco. Pero todo es como unos turbantes que llevan y que hay personas, hay mujeres en esta época que le fascina colocarse turbantes. ¿Vieron qué lindo? Ahí ustedes lo pueden detallar en esta toma. Además, llevan como unas argollas que representan todo lo que es la riqueza de la zona africana, de su cultura. Unas argollas en sus orejas que son como algo muy significativo. El cochar, ¿qué otra cosa? Ah, las pulseras, muy africanas, como dijo la señora. Todo esto es representativo, todas estas son raíces que llegaron para quedarse en esta zona de Limón. Bien, ahí viene un cantante que lo tenemos en pantalla en este momento, también representando lo que es la cultura limonense con sus canciones. Es, eso es Limón, esto es lo que se vive actualmente. Cada uno trae algo diferente en colores, en vestuarios, en tocados, en elementos muy lindos que tienen y que representan a la cultura afro-costarricense. ¿Cuánto podemos tener aquí de desfile? Pues muchísimo. Yo creo que una gran población de algún sector de Limón, sobre todo del centro o de otras partes de la provincia limonense, se reúnen específicamente en este día 31 de agosto para celebrar el Día del Negro o el Día de la Persona Negra y la Cultura Afro-Costarricense. Bien, ¿a quién tenemos ahí muy cerca, Karol, otra carroza? Aquí viene una pequeña carroza que ya pronto vamos a conversar con los encargados. Esta es una carroza bastante ambiental, es de una de las radios de aquí de Limón. Vamos a conversar con el encargado. ¿Cuál es su nombre? Dairon Castillo. Bueno, ¿a cuál radio representa? ¿Cómo? ¿A cuál radio representa? Sí, señora. ¿A cuál? A la Iglesia Portadores de su Gloria. ¿Cómo crearon la idea de esta carroza y también qué quieren representar? Quisiera que te preguntaras al señor que está vestido con el sombrero y nuestra pastora, la que está en negro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, esto es una iglesia de portadores, ya nos vamos a acercar a donde están ellos. Bueno, vienen bastante lindos, vienen con la indumentaria necesaria cuando se hacen las alabanzas en una iglesia, así que vamos a conversar con la pastora. Me parece, vamos a conversar con usted. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es la pastora Carmen Caraz. Doña Carmen, cuénteme un poquito de cómo vienen ustedes, qué quieren representar el día de hoy en el Grand Parade. Bueno, representamos al pueblo cristiano de Puerto Limón. De Puerto Limón salen muy malas noticias, pero también hay buenas noticias. Es un pueblo lindo, un pueblo que quiere cambiar, un pueblo que está cansado de vivir la situación que ha estado viviendo. Así que estamos representando ese cambio, ese cambio de Jesucristo. Bueno, y hablemos de los trajes que también vienen muy elegantes, con trajes muy variados de diferentes épocas de tiempo. Esos trajes son traídos directamente de los diferentes países africanos, de Senegal, por ejemplo, de Nigeria. Y cada uno representa algo. Son trajes que utilizan gente de la realeza, por decirle algo. Entonces, trajes que tienen su valor, ¿verdad? Un valor cultural muy, muy grande. Hablábamos de lugares como Senegal. Bueno, usted cuénteme su traje, ¿de dónde viene? Bueno, mi traje viene de Senegal y es utilizado por una mujer de una posición alta, ¿verdad? Y una posición alta. Son trajes que se utilizan para fiestas, para fiestas y reuniones muy importantes. Perfecto. Muchísimas gracias y felicidades. Don Alberto, regresamos con usted a Tariva. Yo admiro todo esto en el buen sentido de la cultura, porque realmente lo que es dar, identificar a la población negra, a la población que radica en esta zona del Atlántico, a esta población que ha luchado por siglos para poder salir adelante en sus trabajos, tanto en la parte cultural como en la parte artesanal. Y todos los trabajos que hacen, que realizan aquí en la comunidad limonense, es de aplaudirlo de hace muchos años. Así que, para ellos, realmente queremos darle una gran felicitación a este pueblo limonense en este día tan especial, en el Grand Parade, donde ellos, el día 31 de todos los años, 31 de agosto, salen a las calles a representar lo que es esta unión de la raza negra aquí en nuestro país, como se dice, en la cultura afro-costarricense. Comentábamos también hace unos instantes que decíamos, el pueblo, una cantidad enorme de gente, dirán que está muy bien organizado, porque la gente no se abalanza, no se queda cerca del desfile, ellos respetan eso. Entonces, las personas que están a la vera del camino, aquí en las aceras y frente a nosotros, donde está la sora de Pati, también muy organizado, con su sillita de muy tempranas horas, donde la familia llega a disfrutar de esta actividad muy tempranas horas. Por esto, por este orden, que ustedes lo pueden ver a través de las cámaras de Canal 13. Tenemos información también que nos brindan nuestros compañeros de diferentes partes del país, nos mandan mensajes, que está llegando con una imagen nítida. Agradecemos a nuestros técnicos en diferentes partes del territorio nacional, en lo más alto de los cerros, para que lleven estas imágenes a todo el país, y además por medio de la página web, donde está llegando a otros costarricenses en el exterior. La página web es, recuerden, www.sinar.go.cr. Así ellos se comunican y pueden disfrutar también de todo este tipo de actividades y de programación que tenemos para ustedes, muy pero muy especiales. Recuerden que mañana, domingo, estaremos con el Somos Como Somos, otro de los programas también que cumple 34 años en Radio Nacional, en el Merico Salazar. Somos Como Somos, de Doña Silvia Camaño. Información con Carolina. Gracias, don Alberto. Y bueno, me encuentro con don Winston Norman, que bueno, ya encontró conocidos, y me va a atender en un segundito. Don Winston, cuénteme un poquito de esta organización, y por supuesto, del esfuerzo que hacen para venir al Grand Parade en estas elegancias y con diferentes trajes que representan la cultura afro-caribeña. Muy buenas. No solo trajes, si ustedes, no sé si tomaron la manta que traemos hoy, lo que queremos en este país es que seamos reconocidos como etnia, decir que Costa Rica hay fluididad étnico y multicultural, entonces lo que queremos es que se reforme el artículo 1 de la Constitución Política, y eso es lo que estamos sacando en el día de hoy. Y creo que yo soy el presidente del Ionae, y eso viene con todos los grupos a nivel nacional pidiendo esa reforma, y por eso estamos con esto en el día de hoy. Bueno, aparte de esta solicitud que ustedes le dan al gobierno, cuénteme de lo que representan el día de hoy sus trajes. Bueno, en este momento, yo represento, estoy con este traje presentando, a un héroe americano, Marcos Garvey, que pasó por acá de Limón, que formó el Ionae, que construyó los Liberty Awards en todo el mundo, y tenemos una organización para el progreso y para el desarrollo de la población afro, porque Marcos Garvey fue el que inició esta lucha por la liberación de la población afro, de la diáspora africana en todo el mundo. Perfecto, muchísimas gracias, y bueno, continuamos aquí. Usted me dijo, ay, ya lo reconocí, no lo había reconocido, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y usted? Qué dicha, me alegro que esté aquí con el pueblo limonense, con su pueblo, por supuesto, disfrutando de esta fiesta. Claro, mis raíces, disfrutando mis raíces, y muy orgulloso de estar en un día más de celebración del Día del Negro, y con la frente en alto, y disfrutando con mi pueblo como tiene que ser. ¿Viene con este grupo o viene individualmente? No, vengo con este grupo. Perfecto, muchísimas gracias, don Carl Davis, boxeador de Costa Rica, que no lo había reconocido, pero después, ¿cómo no voy a reconocer a semejante hombrón que viene aquí a disfrutar del pueblo limonense? Muchas gracias, y mandándole un saludo a todo el pueblo de Costa Rica, que para la próxima que vengan a disfrutar con nosotros los limonenses, que este es un día de fiesta para nosotros. Perfecto, muchísimas gracias a don Carl Davis, y continuamos entonces aquí en el Grand Parade, y regresamos a tarima principal. Sí, de aquí lo estábamos viendo, realmente es impresionante ver a una de las glorias del boxeo, ¿verdad? Vean qué grande, es altísimo este muchacho, altísimo, y además físicamente muy bien preparado. Habla... Sí, 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 sí. Hablamos de lo que es el Festival de Flores de la Diáspora Africana. Los quiero invitar para el 14º Festival Folclórico Nacional El Labrador 2013, del 2 al 8 de septiembre, en Capellades de Cartago. Recuerden, la Asociación de Proyección Folclórica El Labrador, en su 15º aniversario, estará presente del 2 al 8 de septiembre, con el 15º Festival de Flores de la Diáspora Africana. Todo esto ahí, muy cerca en la zona de Cartago, Capellades, del 2 al 8 de septiembre, 14º Festival Folclórico Nacional El Labrador 2013. Los invitamos cordialmente. Decíamos entonces, como lo dijeron por ahí, yo creo que de diferentes lugares de la zona de las Antillas, de toda esta zona de acá cerca de nosotros, llegan raíces que se quedaron, que llegaron para quedarse en esta zona.